Estudiantes del Instituto Técnico Industrial protestaron frente al plantel por decisiones tomadas por las directivas de esta institución educativa de carácter oficial. El día de hoy la mayoría de los estudiantes del Instituto Técnico Industrial protestan el debido proceso del señor rector Carlos Díaz Carrera, el cual es algo irregular y un poco abusivo. El momento en que no nos dejan entrar a un plantel educativo nos es obviamente y claramente nos están negando el derecho a la educación. ¿A qué venimos con esto? Está bien y está perfectísimo que él quiera acatar las normas respectivas al manual de convivencia, eso está perfecto. ¿A qué vamos? Al debido proceso del cual él tiene que conllevar a los estudiantes. ¿Él es rector? ¿Por quién? Por nosotros. Exacto, entonces él debe saber acercarse y dirigirse hacia los estudiantes y la mayoría no nos parece la forma en cual él se dirige a nosotros. Señala a los alumnos que las decisiones fueron adoptadas sin tener una charla previa con ellos. Porque hay estudiantes que no acatan las normas del manual de convivencia y vuelven irritados, eso está perfecto, está súper bien. Lo que pasa es la manera, en ese momento le llega a pasar algo a algún estudiante, Dios no lo quiera, ¿de quién es la culpa? Otra cosa, el señor rector vino, eran como las 7 de la mañana, vino, nos dijo que no podíamos entrar y que se fueran y volvió y se fue. Y al rato volvió y vino, o sea, es un funcionario del cual uno quiere buscar en algún momento y obviamente no lo van a poder encontrar. Corte de cabello, correa, a veces no dejan entrar las niñas porque tienen las uñas pintadas, o sea, es la invitación a eso. Un corte de cabello no me hace ni más ni menos inteligente, una correa no me hace hacer tareas, es la invitación al proceso, a la forma en que se dirige hacia los estudiantes. Eso es el llamado a atención que le queremos hacer al señor rector. Más de un centenar de estudiantes reclaman de las directivas del colegio reconsiderar las medidas adoptadas. Queremos estudiar, queremos estudiar, queremos estudiar.